Sergio Mayer no indemnizó a la familia de Edgar Ponce. Armando González el Muñeco señala a Sergio Mayer como responsable del accidente donde Edgar Ponce perdió la vida. Hace 16 años los integrantes de la segunda generación de Solo para Mujeres se encontraban sobre Periférico Sur, grabando parte de lo que serían los promocionales del show. Cuando un auto embistió a Edgar Ponce, quien iba a bordo de una motocicleta. El trágico accidente cobró la vida de Ponce, quien en ese tiempo tenía 30 años de edad y se daría a conocer gracias al exitoso show y puso en riesgo la salud de Armando González, mejor conocido como El Muñeco, Roberto Azad y Latin Lover. El caso levantó una ola de dimes y diretes, ya que algunas personas aseguraban que Sergio Mayer, productor del grupo, no quería responsabilizarse de la situación. Incluso se dijo que Mayer no indemnizará a la familia de Edgar, que en paz descanse porque el joven actor no había firmado el contrato del show y efectivamente Mayer no indemnizó a la familia de los Ponce, quienes rechazaron la oferta monetaria del actor. El responsable de todo era Sergio Mayer. Me platicaban que no hubo ningún dinero. Creo que se le ofreció darle 50 mil pesos a la señora y después darle lo que correspondía al sueldo. Creo que eran 5 mil pesos lo que recibía Edgar Ponce. Pero la familia no quiso dinero. No quisieron llevar esto a los juzgados, expresó Armando González en entrevista con Gustavo Adolfo Infante. Después de estar dos meses con Valesiente, él, Mayer, ya no hablaba de eso, del accidente. A mí jamás me dio una explicación de por qué no se tomaron las medidas pertinentes para grabar el video. Concluyó el muñeco.